¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa? Menudos deltoides se gasta el colega. Ahora no, mujer. ¡Socorro, Russell! ¡Me atacan! ¡Ay, Nidhe! ¿Cómo que te atacan? ¿Quién te ataca? Ha venido de noche. Va todo de negro y me chupa la sangre. ¡Por el colmillo de colmillo blanco! ¡Eso solo puede ser una cosa! ¡Un bamperro! ¡Uy, ojalá! Es igual de chupón, pero no se parece en nada a Golden Pattinson. ¡Es una pulga so big! Una pulga so big. Ya. Mira, cuando he pillado pulgas en el gimnasio, mi dueño me baña con algún champú o me da un collar antiparasitario. Echa un ojo. ¿Un collar? ¡Espero que no sea uno de bisutería barata! Que no, mujer. Que tiene todas las garantías de tienda animal. Y si no, siempre puedes darle al rasque. O sea, ¿pero tú estás crazy o qué? ¿Pero cómo me voy a rascar? ¿No ves que se me fastidia el esmalte? ¡Oh, no, no! ¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa?